Sí, la verdad que nosotros no queríamos desaprovechar este momento porque en todo espacio de participación donde están sobre todo los técnicos vinculados, en este caso muchos ingenieros agrónomos vinculados a la producción agropecuaria, me parece que es un ámbito adecuado para promocionar, difundir y para comprometer las buenas prácticas agropecuarias. En ese sentido lo venimos haciendo, vuelvo a repetir, en distintos encuentros, eventos. Ayer yo apuntaba, estuve reunido con los ingenieros agrónomos, con su conducción, para ponernos de acuerdo en ver cómo trabajamos mancomunadamente y cómo nos ayudan ellos. Vuelvo a insistir, a implementar un programa que necesitamos que crezca junto, no hay una experiencia en otras provincias ni en países hermanos de esto y por lo tanto necesitamos el acompañamiento de todo. Así que este tipo de eventos donde hay mucha participación y si bien el objetivo es manejar aspectos técnicos, me parece también que es importante que nosotros del Ministerio podemos poner esta política pública que nosotros tanta expectativa tenemos y que queremos proteger y desarrollar y que llegue a buen puerto. Creo que la relación que tienen con el productor, la confianza y la credibilidad que ellos despiertan también hace que teniéndolos como aliados, difundiendo, promocionando, informando, es de suma utilidad. Muchas veces este programa que nosotros estamos viendo de buenas prácticas tiene algunos obstáculos a la parte de la información o como es algo nuevo, genera a veces incertidumbre o desconocimiento y por lo tanto tener gente que trabaja con el productor, que pueda informar fielmente, que pueda sacar las dudas, para nosotros es muy importante. Insisto mucho en el tema de tener aliados, no solamente en este caso el ingeniero agrónomo, sino que lo estamos haciendo con las distintas entidades, tanto Federación Agraria, Sociedad Rural, las universidades, el mismo INTA, digo hay una pluralidad de actores dentro del sector que realmente se han comprometido y nos ayudan obviamente a difundir las buenas prácticas. Y nos pareció muy bien que se hayan reunido con el Colegio de Ingenieros Agrónomos porque como institución también es clave para acompañarlos a ustedes, así de falta esa reunión. Sí, sí, y bueno, nos hemos puesto con Daniel Cabalín de acuerdo, seguramente va a quedar plasmado en un convenio donde fijaremos cuáles son cada una de las responsabilidades y en ese sentido, insisto, estamos tratando así como lo vamos a hacer con los veterinarios también porque esto tiene que ver con las buenas prácticas agropecuarias, abarca toda la actividad ganadera y otro tipo de producciones. Necesitamos en ese sentido que el Estado se pueda alinear y aliar con sectores que, vuelvo a repetir, tienen una relación directa con el productor y de esa manera hacer que esta política pública no sea solamente una política que tiene que ver con el gobierno o con el Estado, sino con toda la comunidad productiva. Gracias.